Ahí te va a rezar. Nadie sabe cuánto tiempo traía cargando amargura. Cómo recuerdo a mi viejo y sus tantas aventuras. Se le volvieron los años en su rostro. Una madeja y transformó su sonrisa tan solo por una mueca. Si encuentras en tu camino a un hombre que va llorando. Dile que a diario en mis rezos su nombre voy pronunciando. Por señas tiene ojos tristes. Va herido su corazón. El viejo y de pelo blanco su mirada. Puro amor. Puro amor. De mil veredas. De pueblo y calle vieja. Donde acabaron sus años. Donde acabaron sus quejas. Puro amor. Puro amor. Puro amor.